Hola que tal, soy Javier Endes, soy de la ciudad de Neiva, pinto sombreros hace bastante tiempo hago talleres en la ciudad de Neiva y he diseñado un curso virtual, un paquete que tiene estos 6 sombreros que pueden observar acá, listo, muy bonito, muy detallado, ustedes lo van a poder hacer así como están en la foto, en la imagen mucha gente no puede venir a hacer los talleres, entonces diseñamos estos cursos virtuales, listo cada curso tiene un valor de $20,000 pesos, pero hemos creado una promoción por el tiempo, por la situación yo le envío un link por Facebook o por WhatsApp manda acá donde se puede observar bien el precio que tienen y en este momento $68,590 pesos, $585 entonces ustedes le dan clic en comprar y él los manda a esta página de aterrizaje donde ustedes van a escribir el nombre y el correo electrónico para registrarse en la plataforma, listo con este correo pues ya quedan registrados y ya pueden entrar a hacer el curso van a ver más adelantico como es de buena la plataforma, muy organizadita listo, escribimos nombre y correo y aquí nos da la opción de poner que queremos pagar en efectivo entonces vamos a pagar en efectivo, le damos baloto y él nos genera una factura para pagar en baloto y ya, listo una vez dentro de la plataforma les voy a mostrar que es lo que tenemos, por ejemplo miren, tienen varias carpetas, cada carpeta esta es un módulo, ustedes le dan clic a la carpeta y él le explica unas clases, cada clase es un video, listo, escondimos un video porque es la mejor forma, más explicada y bueno, miren, como pueden observar, los videos en esta plataforma se reproducen rápidamente o sea, no hay problema de velocidad, no hay problema de que se carguen, que se demoren cargando entonces, bueno, cuando ya termina la clase que están viendo, le damos clic arriba y bueno, pasamos a la siguiente clase vamos a revisar un poquito, miren, aquí tenemos varios módulos la carpeta es el módulo, le da aquí a la carpeta, se despliegan las clases como pueden observar, es muy rápido, no hay demora, no es pesada la página es una plataforma muy buena, muy seria y que está funcionando a nivel mundial listo, entonces yo los invito a que, a que, pues, asumamos este nuevo camino de pintar sombreros, es una buena opción y en especial, ahora que la economía ha quedado un poquito golpeada entonces tenemos que dispararnos como a generar ideas, ¿no? esta es una idea de negocio muy buena porque el turismo, el turismo se reactiva rápidamente y ahí es un buen, un buen punto para empezar nuestro negocio siguiente curso que hay dentro del mismo, no nos vamos a salir de la página en la misma página, cuando vamos desplegando hacia abajo entonces encontramos un módulo que se llama curso de tu canal listo, ustedes le dan clic ahí y ahí despliega las clases entrar a ver la primer clase, lo que yo les recomiendo es la primer clase, luego la segunda, no nos saltemos las clases porque es necesario ir aprendiendo como está diseñado el curso, ¿listo? entonces, bueno, eso es lo que yo les recomiendo miren, aquí les hago demostraciones que la plantilla, la plataforma funciona muy bien en video entonces, bueno, aquí tenemos en la parte de abajo como podemos observar, miren acá tenemos las plantillas, entonces le damos clic él nos descarga la plantilla a nuestro computador y en el computador la abrimos y le damos imprimir normal, ¿listo? aquí están las tres plantillas ahora vemos más abajo en la otra carpeta pero dentro de la misma plataforma, sin salirnos de la página está el curso del sombrero tropical este sombrero tiene una particularidad y es que si le cambiamos el color de fondo parece que fuera otro sombrero entonces podemos jugar con este sombrero si hacemos los seis cursos, bueno, cambiamos de color este y le ponemos fondo amarillo en otra ocasión le ponemos un fondo azul diferente vamos a tener varios tipos de sombrero como pueden observar en los videos hay partes donde se ve bien lento pero porque yo he decidido hacerlo lento para que se vea el movimiento del pincel para que se vea bien como penetra la pintura en los poros la cámara lenta, se acerca la cámara ¿listo? siguiente curso que vamos a ver entonces es de las guacamayas dobles son dos guacamayas que hacemos al lado derecho todos estos cursos tienen videos y plantillas siguiente curso va a ser este de la orquídea también tiene las plantillas tiene el video con los materiales que vamos a utilizar o sea, todo está súper completo seis cursos por este valor entonces, los seis cursos por 60 dólares son mil pesos además, si ustedes lo adquieren pronto digamos entre marzo y abril voy a obsequiarles un curso de una blusa pintada de guacamayas aquí les muestro cómo van a quedar los sombreros así mismo les van a quedar a ustedes porque ustedes van a seguir las instrucciones paso a paso si ustedes siguen las instrucciones paso a paso todos estos sombreros les van a quedar igualiticos entonces, los animo a que tomen la decisión y compren el paquete de cursos tienen seis sombreros y si es entre marzo y abril les voy a dar también vía whatsapp un obsequio que es un curso para pintar una blusa de guacamayas que haga jueguito con el sombrero ¿listo? hace jueguito con el sombrero de guacamayas que es el primer curso que realizamos el primer curso que está acá ¿listo? hace jueguito con ella y le envío también las plantillas para esto por correo electrónico entonces, bueno, ánimo vamos a darle clic en comprar no es caro porque sale como a 10 mil pesos además que va a tener este otro curso de la blusa ¿listo? entonces es bastante conocimiento por este valor los espero allá en el curso muchas gracias, bendiciones ¡chao! listo listo